Las actas de navegación Las actas de navegación es otro capítulo importante que exigían que todo barco que comerce con Inglaterra debiera ser inglés, no de otra nación. Entonces también eso va a fomentar, va a promover la industria, por supuesto de los astilleros, pero además el comercio mismo de Inglaterra. Ya habíamos hablado de esta triangulación entre Europa, África y América, en donde África se trafica, produce mano de obra, esclava, hacia América, América produce materia prima, Europa, y Europa devuelve manufactura. Este sistema, este triángulo se va a extender y lo que en el siglo XX se va a hablar como el intercambio desigual, no es cierto, hubo teóricos de la CEPAL incluso que decían que siempre los productos manufacturados van a valer más que las materias primas, no es cierto, eso se va a discutir mucho en los años 60 y 70, y siempre un tractor va a aumentar, el mismo Fidel Castro tuvo un famoso discurso en las Naciones Unidas, siempre un tractor va a valer mucho más que una tonelada de trigo. Cuestión que en la actualidad, con el aumento de los commodities en el siglo XXI, desmiente esa situación, porque en la actualidad vemos que las manufacturas valen cada vez menos y que los commodities valen cada vez más, por lo cual es un tema para discutir. Y ahí sí recordamos una vieja frase de Perón que decía en su momento los fierros no se comen, le respondía a los europeos, como diciendo que los países que producen alimentos en algún momento se va a volver a equilibrar esa distorsión. Pero en los años 60, 1960 me refiero, en 1970, la CEPAL y muchos teóricos y muchos economistas de la época decían que ese se llama intercambio desigual. Claro, que siempre la manufactura va a ir aumentando de precio y la materia prima va a bajar. Pero en la actualidad del siglo XXI creo que lo está desmintiendo, ustedes dirán, porque cada vez los commodities valen más y las materias primas valen cada vez menos. Yo les subí un video, sin compromiso de lo que tengan que ver, pero me pareció un documental genial de la DGVL sobre los supermercados, como también la logística está bajando los costos de forma impresionante, y las manufacturas están bajando de precio, independientemente del estado de hiperinflación en que estamos nosotros, estamos hablando del mundo en general, como las manufacturas al bajar los costos de distribución, de logística, bueno, hay países que están en deflación, que es un grave problema la deflación, ejemplo Japón. ¿Puedes explicar de nuevo esto de aquí? Claro, en la política colonial, en el mercantilismo, habíamos hablado de este triángulo, donde África producía esclavos, es una palabra fea decirlo de este modo, pero esclavo, había comercio de esclavos, donde Inglaterra, Holanda, Portugal, eran los que traficaban esclavos, porque España estaba inhibida por prohibiciones de tipo religiosa y por la corona española. Entonces, África producía esclavos para trabajar en América, dado que el indio no podía ser sometido a esclavitud, ustedes saben eso, bueno, porque justamente el indio estaba para ser evangelizado, ¿no? El indio no podía ser sometido a trabajo esclavo, había que establecer otro tipo de vínculo, vínculos que no hemos estudiado por... Y evangelizarlos, ¿no? Como hacerlos parte de la colonia. Claro, evangelizarlos y también pagarles. Por eso había distintos modelos empresarios, digamos. Uno se llamaba encomienda, se le encomienda a un español la protección de indios, los encomendedores del norte de la Argentina, por ejemplo, la encomienda no era trabajo esclavo. ¿No era como que le hacían toda esta evangelización para poder sacarle todo el oro, los metales, todo eso? Bueno, no sé, yo eso no te puedo decir, son interpretaciones, pero sí que estaba... Nosotros acá hubo sacerdotes como Fray Bartolomé de las Casas, que hizo la defensa del indígena y hablaba de que, no obstante, estaba prohibida la esclavitud del indio, también había una explotación del indígena. Entonces aparecen estos frailes, ¿no? Como críticos y que denuncian al rey, ¿no? La injusticia que se está cometiendo con los indios. Después la esclavitud que viene de África, viene a ser una forma de trabajo esclavo que no podía hacer el indígena, el nativo americano. Entonces, África ingresa a esclavos, América produce materias primas y Europa devuelve bienes manufacturados. Esa es la triangulación típica. Bueno, hablamos de las actas de navegación porque pedían la exclusividad de los barcos ingleses, lo que fue un gran incentivo para el desarrollo de la Armada y de la Marina Mercante, digamos, inglesa. Esta exclusividad de las actas de navegación, que es una de las pocas cosas que Adam Smith, en la riqueza de las naciones, va a, de algún modo, justificar. Bueno, entonces acá tenemos una caricatura, también donde aparece la reina Victoria, como recibiendo metales, materias primas de las colonias, como manera de caricatura. Bueno, y por último, otro aspecto que tenemos que hablar, la optimización de la tierra en Inglaterra, que también se habla de que es uno de los factores que va a ser el antecedente de la revolución industrial, en el sentido de que hay una optimización de la agricultura, una mayor productividad agraria, que le va a dejar un excedente al campesino y un tiempo libre para poder desarrollar manufacturas, ¿no? Es decir, trabajo preindustrial o protoindustrial. Entonces, por eso hablamos de la optimización de la tierra. Un caso es de los nobles latifundistas que van a empezar a, no a vivir de la renta como la nobleza española, sino a invertir en sus campos, en drenaje de pantanos, en canalización, en minería. Entonces aparece la cuestión, ejemplo de la llanura de Belfort, que se desarrolla todo un sistema de drenaje de pantanos para optimizar la agricultura y después una serie de canales para el transporte. Entonces, esto es un caso también importante para destacar de la actitud de los latifundistas ingleses frente a los españoles, por ejemplo, ¿no? Que el trabajo era vivir de la renta de campos, no de la inversión en sus mismos campos. Y les pongo ejemplos clásicos, porque es lo que estamos viendo en esta apretada síntesis, la llanura de Belfort, donde se desarrolla todo un trabajo de, podríamos decir, de ingeniería hidráulica, ¿no? Que va a permitir una mayor renta de la tierra. O sea, se invierte en mejoras en la tierra. La llanura de Belfort 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 ¡Gracias!